Hola, usted está en la Rota 1. A los investigadores de APPs y el rol de las garantías en un contexto de capacidad limitada. El moderador será el líder de mercado de capitales del BID, el señor Johan Prats. Hola a todo el mundo, me llamo Johan Prats, trabajo en la división de mercados de capital y finanzas del BID. Soy especialista líder en manejo de riesgos soberanos, especialista financiero y veo los temas de estructuración y regulación financiera desde hace más de 15 años. Tengo el placer de moderar esta sesión que está encargada de tratar el tema del Estado como un pagador fiable y creíble y el papel que pueden jugar las garantías en mejorar la calidad de los proyectos APP y la estructuración financiera. Nos acompaña un excelente panel. Por un lado está Mario Engler. Mario es PHD en Derecho por la Universidad de Sao Paulo y coordinador del MBA de la Fundación Getulio Vargas. También con nosotros está Rogerio Pinsac. Rogerio es ingeniero civil por la Universidad Federal de Bahía y ha sido el secretario ejecutivo de la unidad de PPPs de Salvador de Bahía por 13 años. También es profesor en varias universidades y actualmente ayuda a la estructuración de varios proyectos de PPPs. También está con nosotros Julio Montoya, que es especialista en banca de inversión y financiamiento estructurado. Tiene más de 20 años de experiencia y tiene formación en ingeniería aeronáutica y aeroespacial por la Universidad de Colorado Springs. Sin más dilación, vamos a organizar el panel en el sentido de que voy a realizar unas preguntas a cada uno de los panelistas. Una primera pregunta para situar la cuestión y luego tendremos una ronda de comentarios y de discusión entre nosotros para abordar los distintos temas que se hayan ido poniendo encima de la mesa. La pandemia, sin duda, ha puesto el riesgo y las incertidumbres como uno de los temas cada vez más importantes a tener en cuenta a la hora de diseñar cualquier proyecto. Y sin duda, para los PPPs ha tenido efectos importantes por varios lados. Además, pues los PPPs cada vez están requiriendo apoyo estatal de distintas formas y con diferentes estructuras. Quería preguntar primero a Mario, que por su amplia experiencia, Mario, en la intersección entre lo legal y lo económico y financiero, según tú, según tu experiencia y tus estudios, ¿cuáles son los principales elementos de un buen marco institucional para proveer credibilidad a los pagos del Estado y qué buenas prácticas recomiendas al respecto? ¿Estás en mute? Yo voy a hablar en portugués. Voy a hablar en portugués. John, muchas gracias por tu presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Y comentarles que estoy muy contento en participar en este panel con Isadora, porque está presencialmente, entonces nos da envidia. Rogerio, mi amigo, y también quiero saludar a Julio. Y yendo directamente a este tema, John. Tengo cinco comentarios que deseo hacer. No quiero decir que esas cinco comentarios realmente agoten todas las posibilidades de buenas prácticas o de perfeccionamiento del marco institucional de parte del gobierno. Puedo decirles que el primer punto que tenemos que considerar para aumentar la credibilidad de los compromisos de pago que el gobierno asume en un proyecto de APP, tenemos que recordar que un proyecto de APP, de acuerdo a la legislación brasileña, puede pasar por ocho administraciones diferentes. Es un proyecto a largo plazo. Entonces, la primera observación es que proyectos que sean percibidos en donde exista consenso, consenso político y social sobre la importancia del proyecto, que el proyecto sea considerado algo importante para toda la población. Estos proyectos, entonces, tienen más chance de que se respeten y que los pagos sean también honrados por los gobiernos. Escoger buenos proyectos es el primer paso. Segundo paso, o segundo observación, tiene que ver con el track record, o sea, el historial de respeto a los contratos que los gobiernos tienen. Brasil es impresionante como la deuda mobiliaria del gobierno federal tiene mucha credibilidad, pero la deuda contractual del propio gobierno federal no tiene esa misma credibilidad. Porque hay historias de que en algunos momentos ha habido estrés financiero y se ha sacrificado este compromiso de pago en perjuicio de otros. Esta historia sobre contratos y que no haya conductas oportunistas creo que es el segundo comentario que fortalece mucho este marco institucional a favor del aumento de la credibilidad de los compromisos. Tercer punto que quería citarles es la responsabilidad fiscal. Creo que no debemos perder de vista la importancia que tiene la responsabilidad fiscal. Estamos viviendo en este momento en Brasil la percepción del mercado con respecto al compromiso del gobierno, especialmente el gobierno federal con responsabilidad fiscal. ¿Cuál es el impacto que puede provocar? Tiene que ver con la responsabilidad fiscal y los límites de gastos, los límites de gastos con compromisos de pagos dentro del ámbito de APPs. No lo veo negativo. Lo veo como algo positivo, claro. Por un lado, limita la posibilidad de contratar más proyectos APPs, pero por otro lado, tiene el efecto de imponer un límite muy claro que termina por fortalecer la percepción y la responsabilidad fiscal de un gobierno y de esta manera mejora la percepción sobre el cumplimiento futuro de los pagos. Cuarto punto que me gustaría mencionar, yendo a propuestas que exigirían en Brasil un cambio legislativo y hasta constitucional a veces, que es el presupuesto obligatorio, es que es vinculante para ciertos gastos. Brasil ya tiene cierta experiencia con ciertos gastos que tienen un carácter vinculante y que se priorizan en comparación con otros gastos vinculante para incluir en la propuesta presupuestaria. Aquí el presupuesto es anual, se aprueba anualmente. Estamos hablando de un contrato que puede ser de 35 años, pero se necesitan 35 presupuestos anuales previendo la inclusión de los gastos y compromisos con APPs. El cambio del concepto de presupuesto yendo a un presupuesto mandatorio o obligatorio, perdón, podría fortalecer mucho fortalecer mucho institucionalmente el compromiso de estos pagos. Y un paso aún más audaz, considerar los compromisos de pago dentro del mismo nivel, o se atribuir a estos compromisos de pago que provienen de contratos de APPs, darles el mismo tratamiento que a una deuda financiera. De modo que la forma de tratar esto desde el punto de vista presupuestario y también en la ejecución presupuestaria adquiere otra lógica que favorece el fortalecimiento del compromiso de pago. Este es un paso más audaz que exigiría cambios dentro de la ley de responsabilidad fiscal brasileña, pero podría fortalecer estos pagos. Y hay que recordar que las garantías reales son finitas. Por más que queramos fortalecer un compromiso de pago estructurando y haciendo uso de garantías reales, no se puede pensar en esto como si fuera una solución, en mi opinión, que vaya a resolver el problema en el futuro, a largo plazo. Y es lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, Mario. Una buena presentación. Permítame introducir. Gracias, Mario. Muy buena presentación. Voy a... Quería presentar a Isadora. No la veo en la pantalla, pero está aquí. Y también ella es socia de RICO Consulting, que es una consultoría especializada en APPs y también tiene mucha experiencia en el área de APPs en San Pablo. Pero antes de pasarle la palabra, le voy a pedir a Rogerio. Dada su experiencia en proyectos estructurantes y dado con lo que ha ocurrido con la pandemia y con... y para el mundo, con la incertidumbre pandemia en este impacto también en el mundo de infraestructura, ¿cuál sería el rol del Estado en términos de pagos y proveer y facilitar estructuración en los proyectos APP? ¿Y cuál sería el rol de las garantías para proveer una buena estructuración en proyectos APPs? Buenas tardes. me complace participar en este foro con Mario y con Julio que ha colaborado tanto y quiero agradecer también a Isadora que ha participado activamente en esta materia y queríamos agradecer a Carolina por su coordinación. Les diría lo siguiente, Mario planteó muy bien, creo que el primer punto del mercado es crear una cartera de APPs y al crear esta cartera hay que presentar credibilidad, tener dentro, como dijo Mario, tenemos que tener estructuración y elaboración de buenos proyectos, eso es fundamental. Primero, tener buenos proyectos y segundo, tener una historia y construir esta historia que fue de 13 años como buen pagador, pagar entonces dentro del plaza y esto se ha hecho en estado de Bahía. El tercer punto es hacer el mapeo y cuando se habla de garantías hablamos de mapear y crear e innovar siempre. Creo que la innovación tiene que incorporarse en cada contrato en base al aprendizaje que otras entes federados o internacionales de América Latina y perfeccionan la estructura de pagos para evitar ciertos riesgos. El riesgo cambiario fue muy bien tratado aquí por este la auto por la carretera paulista preocuparse con algunos riesgos a partir del momento en que ve un nuevo rol del BNDES la necesidad de captación de recursos internacionales a través de fondos de inversión empezar a mitigar ciertos riesgos y eso es muy importante y lo que se hizo en San Pablo en Bahía seguimos estos en otros contratos como el de Puente Salvador Itaparica y el contrato de Baripir que pasamos a incorporar el área de riesgo. Colombia también tiene una situación interesante y para aplicarse en otros países de América Latina sería posible. Aquí en Brasil es más complicado hacerlo porque hay una estructura reguladora mucha presencia en los órganos de control o sea pagar en dólares. Hay dos autopistas en Colombia que paga el 58% Santana Moco y se garantiza el 58% del pago en dólares con la posibilidad de captar recursos extranjeros en monedas en divisas y garantizar el pago respecto a la financiación y la viabilidad del proyecto que es una preocupación pertinente. ¿Por qué les digo esto? Cada vez más tenemos que mapear y ver ciertos riesgos y cómo vamos a garantizar el pago para tener esta credibilidad y dentro del riesgo que se va a mapear. Hablé del riesgo cambiario. Hay un riesgo de demanda que es un riesgo importante que hay que determinar. en autopistas se habla justamente de franjas de demanda y eso es importante y la pandemia como usted lo ha dicho nos ha traído un buen reto. Y aquí en Brasil por ejemplo en la mayoría de los contratos creo que Mario puede complementar. Teníamos el caso fortuito o fuerza mayor. algo que es inesperado en cualquier contrato que se celebra se incluye esta cláusula y la legislación brasileña planteaba la imputación del riesgo de casos fortuito y fuerza mayor en el poder concedente o sea en el Estado. Cuando surgió la pandemia y eso preocupa bastante es un punto de discusión para reflexionar algunos estados empezaron a innovar con ciertas teorías para compartir ciertos riesgos y son riesgos que infelizmente tendrían que ser asumidos por el Estado. Y viene la pregunta ¿y esto no va a comprometer la responsabilidad fiscal de un contrato? Claro que sí pero entiendo que dentro de estos proyectos de los buenos pagadores tiene que establecerse algo claro y renegociar condiciones de pago del contrato. O sea usted tiene un contrato que está a largo plazo y puede entonces reformular el pago especialmente en la parte del área de transporte sino crear o inventando teorías de que el riesgo tiene que ser compartido y afecta al poder concedente para asumir el riesgo. Y esto pasó por un proceso de discusión muy intenso en Brasil al respecto de quién iba a asumir que en los sectores de autopistas el transporte carretero por las restricciones de locomoción de las personas que tenían que quedarse en casa durante la pandemia y también para evitar la propagación de la pandemia. Es un punto importante que tenemos que reflexionar y lo más importante es que hubo algunos pareceres que me parecen muy importantes que es decirlo obvio que fuerza mayor es del poder concedente. Ahora, lo que tiene que hacerse tiene que haber diálogo. El diálogo tiene que ser construido por las APPs y que sea transparente para renegociar. Hubo un desequilibrio de parte más que nada del poder concedente en su capacidad de pago debido a un recurso que va a tener que usar que no estaba previsto. Pero se puede negociar de forma que la calidad del riesgo sea mantenida dentro de lo que ha sido pactuado. Y otra cosa que también que me parece muy interesante respecto a la pandemia es que me parece gracioso porque muchas personas dicen que en la APP hay medición o mesuramiento por eficiencia, tienen que actualizar y reestudiar el proyecto y para eso hay un porcentaje de la parte del pago dentro de la estructura brasileña es una parte variable, una cuota variable, pero no puede ser arbitrada de manera unilateral del total de la contraprestación, del total del pago a ser pago por el Estado, no puede de manera arbitraria estipular si va a ser 20, 25, 30%. depende de la peculiaridad de cada proyecto, del mantenimiento, del índice de cobertura de la deuda y que ese límite no comprometa la prestación de servicios. y cuál sería entonces en la pandemia y cómo esto afectó a los contratos. No solamente la pandemia, pero todas las preocupaciones inherentes de la PP tienen que ser consideradas desde la determinación de la cuota variable y el buen proyecto que tiene que hacerse un estudio del proyecto para ver la mitigación del riesgo, cómo se pueden mitigar los riesgos y dentro de la responsabilidad fiscal que el país necesita. Contestando su pregunta, la pandemia sí nos ha traído desafíos. Brasil justamente tenía esos problemas de casos de fuerza mayor. De nada sirve decir que el riesgo tiene que ser compartido. Ahora, en estos contratos sí, cabe una negociación para no comprometer la situación fiscal del Estado. Las empresas tienen que entender esto para que haya continuidad del servicio y prestación del servicio con calidad. La estructuración del proyecto pasa por muchos retos. Determinar correctamente, identificar correctamente la matriz de riesgo en su contrato y construir una historia de buen pagador y con responsabilidad fiscal. Principalmente, entonces, a los pasivos contingentes y una preocupación para complementar lo que ha dicho Mario, la preocupación de que no sucedan off balances, que el registro del gasto esté en el balance y si se materializa el pasivo contingente, que sea incorporado al gasto del presupuesto del año siguiente. son cosas que se tienen que hacer y obviamente dentro del concepto de la cobertura contractual, no se puede tener un contrato perfecto, sería muy alto el costo, pero hay que mapear con calidad y saber mapear el riesgo y de manera responsable mantener la calidad del servicio, su responsabilidad fiscal y la pandemia nos ha sido un desafío y una prueba también para los entes federales en términos de cumplimiento del contrato sin crear nuevas teorías contrarias al caso de fuerza mayor. O sea, esto es, yo que tenía que presentar. Mucha materia has cubierto, muy interesante todos los puntos que has levantado, creo que coincides con Mario en la importancia que es el medir bien y el tener en cuenta cuáles son esos riesgos que el gobierno está asumiendo, probablemente va a tener que asumir más debido a las incertidumbres que está causando la pandemia, pero también esa credibilidad que se construye a través de una relación de largo plazo de un historial de buen pagador y de una relación de confianza con la empresa en la cual pues se tienen un trato donde cada uno pues está dispuesto a asumir los costes que van viniendo fruto de los riesgos que se van produciendo en un proyecto de largo plazo o sea al final del día pues estamos hablando de 15, 20 años de relación y cosas van a ocurrir pero bueno tener un historial y una relación de confianza de largo plazo pues es importante Julio te quería preguntar a ti para que nos comentes sobre el tema de cómo desde el punto de vista de la estructuración financiera es que se lee los compromisos que adquiere el sector público y cómo estos pueden adaptarse de la mejor manera para facilitar el financiamiento y el acceso al mercado bancario y de capitales qué lecciones aprendidas nos puedes compartir de acuerdo sí hemos ido tocando y decantando hacia el tema de financiamiento de operación lo que he comentado Mario y Rogelio queda muy claro y para efecto de financiamiento una máxima en Project Finance siempre es que no un proyecto malo jamás se tornará bueno en la presencia de garantías tiene que nacer un proyecto bueno que pueda ser mejorado con las garantías y en ese en ese sentido los aspectos que hemos comentado del riesgo de contraparte son son claves creo yo hoy por hoy mientras que los países de la región van van pasando bueno yo diría prepandemia a niveles de grado de inversión superiores con algunos ajustes durante la pandemia y veamos cuánto tiempo dura realmente el problema en el fondo el Estado como comentó Mario al inicio no es realmente el problema como riesgo de contraparte sino resulta siendo la oficina encargada de la administración del contrato y por eso Rogelio me imagino se refiere al tema de que la experiencia es fundamental los buenos proyectos la estructuración correcta es fundamental y conforme vamos entrando a sectores de infraestructura en los que hay digamos que multivariables versus infraestructura no sé como un gasoducto que tiene una misión específica con ciertos parámetros para medir pero una infraestructura multivariable como hospitales con cárceles con muchos aspectos por medir resulta resulta clave que que la contraparte administrativa estatal o tenga la experiencia o la pueda contratar adecuadamente y puede ser puede estar empoderada para manejar un contrato de esta naturaleza en el documento que trabajamos como grupo se mencionaron varios casos en la región donde proyectos muy relevantes tal vez no habían recibido la priorización necesaria dentro de la estructura gubernamental o que no contaban con los con los elementos propios internos para manejar bien los contratos y se generan problemas no solamente en la parte de la evaluación de la forma de pago durante la operación sino también incluso durante la construcción lo que genera demoras en la en la culminación del proyecto y por ende problemas también con el financiamiento pero pero ese aspecto lo considero fundamental si la experiencia no existe hay que contratarla hay que darle la prioridad a nivel estatal suficiente hay que empoderar a los actores que puedan administrar los los documentos correctamente la la parte técnica de los de los contratos para que la confiabilidad del pago de la liquidez que muchas veces resulta lo más lo más relevante porque lo que en en diversas geografías creo que por lo comentaba Mario Casos en Brasil que no tanto pero en en la región la mayoría de problemas vinculados a las PPP y financiamiento es temas de liquidez retraso de pago penalidades muy onerosas demoras en las conclusiones para llegar a pagos razonables o imposición de penalidades que realmente en el fondo técnicamente no corresponde y que y que eventualmente puede llevar al contrato a manejo digamos extraordinario sometiéndose a arbitrajes y otros procesos que no son no son realmente atractivos ¿no? En ese contexto las garantías complementarias de liquidez creo que que ayudan ayudaron en el pasado ayudan hoy ayudan en el futuro para para fortalecer esa esa parte de la administración contractual los organismos multilaterales como la IBI creo que pueden aportar muchísimo no solamente a nivel de la garantía en sí mismo el diseño de la garantía sino también en aspectos técnicos para que los gobiernos puedan aprovechar expertise regional e implementarlos en estas oficinas que que administran los contratos y que van a estar expuestos a como digo a a infraestructura multivariable que como le llamo me refiero al caso de hospitales como decía hace un rato cárceles y tal y que puedan entre comillas contratar la experiencia de la cual no han gozado previamente muchas gracias Julio muy buenos puntos y sin duda lo que comentas de las garantías de liquidez pues es algo que hemos estado viendo desde el punto de vista del BID y de los bancos públicos que apoyamos en muchas ocasiones cómo podemos apoyar esas garantías de liquidez al principio y también como formas de contingencias para apoyar contingencias en función del riesgo que va ocurriendo en los países y el precio de esas garantías y el rol de la banca pública y del BID es algo que hemos trabajado bastante y queremos seguir trabajando parte de la cuestión ahí en el financiamiento es a veces cómo transformar los créditos y las garantías en el financiamiento de la construcción al principio para que luego podamos garantizar un crédito a largo plazo para la operación y el mantenimiento que esa refinanciación sea de la manera más eficiente posible y que la banca privada pues la pueda proveer porque muchas veces pues los mercados de capitales no están ahí evolucionan de una manera muy particular o son muy volátiles implican tasas muy altas y entonces quizás el rol de asegurador de la banca pública por ese lado pues puede añadir cierto valor para la continuidad del financiamiento de largo plazo pero sin más dilación sí que quería preguntarle a Isadora que tiene la fortuna de estar allí y además ha liderado un estudio pues muy importante sobre los temas de capacidad y apoyo a los pagos por parte del Estado y el rol de las garantías que nos comente por favor cuáles son sus principales hallazgos y conclusiones y cuáles son los puntos que ve más importantes de cara al futuro para compartir aquí con la audiencia gracias yo estoy presumiendo que la pregunta fue para mí creo que me preguntaste me pregunto es porque acá estamos un chiquito un ratito trazados por la traducción simultánea entonces bueno voy a hablar en portugués muchas gracias muchas gracias por su pregunta y muchas gracias a todos los participantes por sus brillantes ponencias qué triste qué lástima que no estén con nosotros tenemos mujeres y hombres en la audiencia y sin la presencia de las mujeres infrawomen Brasil quería agradecer agradecerle a los organizadores porque PPP Américas es cada vez mejor entonces felicitaciones al BID por un evento increíble yo creo que los panelistas los ponentes oradores hablaron de los aspectos que se consideraron en este trabajo que se hizo en conjunto por los coordinadores como dijo Rogerio la coordinadora fue Carolina que nos trajo insights muy importantes para que pudiéramos reflexionar Julio Brickshatt todos nosotros sobre los temas que de alguna manera tienen que ver con la seguridad de pagos para los inversores los pagos del estado para inversores y financiadores como dijo Julio como cuando se toman decisiones sobre invertir en un proyecto claro que cada proyecto compite con otros proyectos que están y están todos a disposición de los inversores y además de estos factores que de los cuales hablaron los oradores y para hay un punto que creo que es importante en su habla sobre la pandemia antes de hablar de las conclusiones del paper Joan como le gusta que se le llame bueno hay dos elementos importantes el primero tiene que ver con la necesidad de probar la resiliencia de estos contractos y esto tiene que ver con algo que es bastante particular de las concesiones IPPPs o APPs que deben tener un nivel de flexibilidad y esa flexibilidad es cada vez más posible mientras más preparados estén los gobiernos o cuanto más preparados estén desde un punto de vista institucional o sea los poderes concedentes que van a manejar estos proyectos a largo plazo para evitar interrupciones por ejemplo a punto de destruir un contrato como este como estos cuando en los próximos ciclos políticos y otros eventos que pueden pasar como por ejemplo la pandemia la pandemia entonces nos trajo la necesidad de pensar y perfeccionar nuestros mecanismos de flexibilidad y probar nuestras instituciones también y eso por qué porque como dijo Rogerio fue un caso fortuito un caso de fuerza mayor que posiblemente nadie nunca había manejado era algo inaudito en los contratos y con eso hubo una demanda o sea las partes del contrato el estado de un lado y el concesionario del otro y también voy a incluir los inversores hay un hecho nuevo y ahora necesitaba una mirada que no sería en aquel momento no sería una mirada de guerra sino una mirada de paz que pudiera mirar a cada una de las de las partes que estaban bajo estrés para que se diseñara una solución lo más breve posible y que se honrara a los contratos este fue el principal aprendizaje de la pandemia pero cuando pensamos en las cláusulas de soluciones de conflictos lo que hablo ahora es de una solución de conflicto o conflictos en la expresión más amplia de este término o sea acompañar el día a día y este acompañamiento necesita ser fluido para que las partes puedan aceptar que hay brechas en los contratos como dijo profesor Mario y también Rogerio y Julio desafortunadamente no tenemos contratos que puedan proveer todo que va a pasar en 30 años así que necesitamos traer más metodologías y cláusulas metodológicas la verdad que puedan de alguna manera traer respuestas cuando se considera que los contratos están incompletos profesor Mario seguramente va a sabe de qué voy a hablar pero profesor Mario ha participado en la concesión de premio para buenas respuestas a la pandemia por parte de los sectores públicos fue una ceremonia de premios y uno de los contratos galardonados fue un contrato del estado de Minas Gerais que fue una respuesta muy interesante a la pandemia porque el poder concedente del estado relajó de alguna manera los indicadores de desempeño o performance o sea había un grupo de indicadores que en teoría hablaba o medía la calidad del proyecto que el sector privado o la concesionaria debería entregar pero con tanto estrés el estado pudo dar una respuesta de relajar un poco estos indicadores mientras durara la pandemia que si está la situación sigue o sea que van a sentarse en la mesa de conversaciones la concesionaria el gobierno y Julio lo conoce bastante bien y para que el servicio pudiera seguir claro con una perspectiva de mejora a la media que mejoraría las condiciones económicas y claro se genera un desequilibrio y para calcularlo vuelvo al comienzo de mi habla el sector público necesita está cada vez más habilitado para manejar estos problemas estos retos que nos echan de la zona de confort o de comodidad y además en nuestro paper también hablamos del hecho de que nos nos quitan de la zona de confort porque los gestores públicos reciben mucha presión desde por muchos controles diferentes y muchas veces no llegó el momento de asignar todo a las concesionarias de manera flexible y llegar a una solución que no estaba escrita en el contrato y con eso hay sorpresa y asombro en los gestores claro que sí y en el límite genera lo que llamamos el borrado de las de los bolígrafos y llegó el momento de tener programas de alianza cada vez más maduros necesitamos pensar en tener contratos más resilientes y también sectores públicos más habilitados para manejar todo esto y también concesionarias que formen parte de la alianza como socios verdaderos y algo que dijiste Joan me pareció bastante interesante si lo comprendí bien en la traducción me preguntaste que los bancos multilaterales podemos hacer y también sobre la evolución del mercado capitales o sea me quisiera introducir este tema porque esto quedó bastante claro con la pandemia ya tenemos los patrones o estándares la verdad ESG y en Brasil los bancos públicos en especial el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil se han dedicado a hacer lo que habíamos mencionado o sea capacitar el sector público apoyarlos en un brazo del sector público en la estructuración de buenos proyectos incluso proyectos financiables el BID y los multilaterales ahora necesitan hacerlo también y hablo de un contexto local y el Banco BNDES de Brasil ha contribuido también seguramente pero esto sigue en la tendencia de grandes bancos como el BID y otros organismos multilaterales o sea que hay países en desarrollo que todavía necesitan llegar en este punto y que necesitamos para consolidar estos al hacerlo creo que llegó el momento de hacerlo para que se pueda capacitar las instituciones y los técnicos que tengamos ahora una mirada de flexibilidad y también que se piense la resiliencia de los contractos respecto al mercado de capitales es un punto muy interesante de un estudio que hizo el BID y la FGB y mi profesor Mario el BID que ahora es el anfitrión de este evento nos gustó muchísimo y con este paper con este artículo o estudio queda claro que el mercado capitales es una alternativa para mirar y estructurar proyectos de infraestructura pero que solo no da abasto con el nivel de inversión necesaria para que podamos llenar nuestra brecha de infraestructura hay que invertir más del 4% del PIB en Brasil y en nuestras cifras estamos mucho más abajo ni siquiera la mitad y el mercado de capitales aunque esté cada vez más relevante no va a poder hacerlo y ahora interesante cuando hablamos de ESG en 2020 el estado brasileño o el gobierno federal de Brasil hizo una regulamentación sobre los green bonds los bonos verdes tenemos de ventures incentivados o sea títulos que tiene ahora incentivos de tributos para los compradores y hay un estudio muy reciente que hizo BID y FGB y yo tuve el honor de participar y coordinar el hallazgo fue que los green bonds tienen una tasa de retorno para los compradores de este papel que es una tasa más alta que las de ventures incentivadas o sea cuál es el incentivo que el emisor o el inversor del proyecto tiene para empezar a emitir y el último punto y es un comentario para que podamos seguir discutiendo cuáles son los criterios que hacen un proyecto sostenible de hecho porque no es suficiente elegir un sector hay que pensar en las externalidades positivas que se generan a partir de este momento así que voy a cerrar mi habla refiriéndome a lo que dijo Rogerio hay que evaluar los proyectos y son decisiones que se toman antes a priori comparando muchos elementos pero hay que continuar hay que seguir sabiendo si las externalidades y los criterios que fueron determinantes para llevar a cabo el proyecto de esta manera que todavía se alcanzan y la resiliencia para cambiarlo si necesario y llenar todas esas lagunas sin cambiar el punto inicial o el valor del inversor que apostó en aquel proyecto creo que es eso es todo me gusta agradecer a todos los oradores ya no tenemos tiempo fue una presentación bastante amplia que envió muchos mensajes a todos y ahora vamos a cerrar creo que llegó el momento de cerrar o sea muchas gracias a todos fue una sesión increíble Gracias.